Que transa ruteros y seguidores de 2 en Ruta Motoaventuras El día de hoy les llevo un video que pues no estaba planeado Pero no quise dejar pasar la oportunidad de grabar esta pequeña banqueteada Con dos amigos y seguidores de 2 en Ruta El Waz, ahí vemos el Waz Y vamos a pasar por otro carnal, Luis Y pues vamos a banquetear un poquito A ver que sale Y acompáñennos hasta el final de este video Ya que podrán saber como se pueden ganar uno de los kits Que están regalando nuestros patrocinadores Sublimagic y Altling Suscríbanse para poder participar Quédense hasta el final del video Y podrán saber como Acompáñennos 2 en Ruta Y bueno banda nos encontramos en la carretera 14 Orizaba Vía Federal Porque vamos a un lugar Que pues bueno La banda La banda de aquí Que es de la zona Córdoba Fortín, Orizaba Ya conoce bastante bien Es un lugar muy concurrido por Por la banda motociclista Se llama Cerro San Juan Mejor conocido como Las Antenas Es un lugar que ofrece unos paisajes Muy 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 chingones Espero se queden hasta el final de este video Acompáñennos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Espero les guste la vista y para que sepan en este lugar practican el parapentismo Ahorita pues ya no encontramos a nadie porque ya es un poco tarde pero no se pierdan Les estaremos llevando en otro video todo esto del parapentismo Esperemos se hayan quedado hasta el final del video Carnales no olviden suscribirse 2 en Ruta Motoaventuras Síganos también en Facebook y hasta pronto Un dron Banda participen para que se lleven uno de los 3 kits que están regalando nuestros patrocinadores Busquen las bases en la página de Facebook 2 en Ruta Motoaventuras Y participen carnales Están muy chidos estos kits Hasta pronto